Tienes muchos videos o fotos duplicadas pero no sabes cómo eliminar todos en una sola vez, pues no te preocupes. Quédate en este video. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo eliminar videos duplicados en iPhone. Muy bien, para ello pues lo primero que vamos a hacer entonces es dirigirnos a la aplicación de fotos. Listo, aquí pues en la parte superior vamos a ver opciones como recientes, favoritos, Pinterest, etc. Bueno, entonces vamos a dirigirnos a donde dice más. Aquí pues te va a salir opciones también como importaciones, oculto, duplicados y eliminados. En esta ocasión pues yo no tengo videos duplicados, pero aquí pues te va a salir la opción de color azul. Simplemente vas a abrir, tal y cual pues aparece en pantalla. Y ya lo único que tienes que hacer es seleccionar los videos o fotos pues duplicados y vas a poder eliminarlos. Listo, así de fácil y sencillo vas a poder realizar este procedimiento. Esto es muy beneficioso ya que si tienes varias imágenes o videos pues duplicados y para no estar haciéndolo manualmente, simplemente te vas a la opción de duplicados y aquí ya puedes seleccionar todo y luego eliminar. Listo, eso sería todo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Sin nada más que decir, hasta la próxima.